Estamos tratando de eliminar un país con mil años de historia, estamos hablando de discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia, sobre esta tendencia que se está desarrollando en varios estados occidentales. La ministra de defensa que en los próximos días vamos a volver a mandar material defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido, el gobierno de España ha venido proponiendo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, distintas formas para poder paliar esta conexión entre el precio del gas y su traslación al precio de la lectura. Nos enfrentamos a la crisis de seguridad más grave de nuestra generación. La OTAN tiene que responder, tenemos que hacer más, es decir, tenemos que invertir más y lo tenemos que hacer urgentemente. Pero también hemos dejado claro que no enviaremos tropas de tierra ni fuerza aérea de la OTAN. Tenemos 45-year-oldes y 50-year-oldes que no nos han hecho ni siquiera de ellos funcionan. Ahora tenemos un nuevo material que es muy poderoso y que no se han usado. Porque eso sería el tragedio de todas las tragedias. Presidente, ¿qué piensas de Rusia cambiando su estrategia? No sé si lo han. Ya sabes, tú estás lidando todos los días con Vladimir Putin. Mira lo que ha hecho para estos personas. ¿Qué le hace que te dices? He es un perocho. ¿Qué le hace que te dices? ¿Qué le hace que te dices? ¿Qué le hace que te dices? Un completo En este caso, Son excluidos de los carteles de conciertos, así como lo hicieron con los escritores rusos y sus libros. Son prohibidos por última vez en los momentos de una campaña masiva para destruir la literatura. Esto fue casi igual que lo hicieron los nazis en Alemania hace casi 90 años. No hay ningún tipo de esto, en un sentido, pero también desde el siglo XXII, pero no hay ningún tipo de esto. Vivir en un mundo de esperanza y de la oscuridad, tenemos un futuro diferente, un futuro más diferente, un futuro más cercano en democracia y principios, esperanza y la decencia y dignidad y la libertad y posibilidades. Por Dios, este hombre no puede permanecer. Dios te bendiga y Dios te defenderá nuestra libertad. So ridiculous. Look, Stuart, when he goes in and he kills thousands of people, are we gonna just sit by and watch? This country will be, in a hundred years from now, they'll be talking about what a travesty, what a horrible thing this is. We can't, we can't let that, just on a human basis, we can't let that happen. And then he says we're nuclear, that they're nuclear power, but we're a greater nuclear power. Ucrania no puede neutralizar misiles rusos con escopetas y ametralladoras. De ese tipo de armas nos llegan demasiadas en los suministros. Es imposible romper el cerco a Mariupol sin un número suficiente de tanques y otros vehículos blindados, y especialmente sin aviones. You would give to the Ukrainians. You say you want to do more than just the MiG jets or the javelins. What more? Well, I think the drones are just as effective as anything nowadays. I mean, they make drones today. We make, we have drones that are just as effective as just about anything in the air, anything you can do in the air. And you can do drones, plus they give back tremendous amounts of information. And the information leads missiles right to whatever the hell target they are. And you don't have to shoot them from Ukraine, so therefore you're being neutral. It's... And he's constantly using it, the nuclear word. And we never talk, we say, oh, he's a nuclear power. But we're a greater nuclear power. We have the greatest submarines in the world. Most powerful machines ever built. Most powerful. And they got built under me. Most powerful machines ever built.